En operativos de pre-vacaciones por Semana Santa, la Delegación Zona Centro de Cofeprís recorre pescaderías y supermercados para constatar que no existe la venta de barracudas al existir una prohibición sobre este pescado que puede provocar la ciguata, que es una intoxicación alimenticia al ser ingerido por los humanos. Lo que se está realizando ahorita en lo que es la temporada de cuaresma, estamos revisando las cooperativas de la zona centro de Tulum hasta Cozumel y las pescaderías, una que cuentan con la conserva del producto, que el producto que manejan esté dentro de las normas y sobre todo que en esta época de cuaresma estamos recomendando a las pescaderías y a la población no consumir la barracuda por el tema de la ciguata, ya que ven que en estas épocas es cuando más se consume el marisco y este tipo de especies por el precio lo consume un poquito más la población. El titular de la Cofeprís, que es la Oficina de Protección contra Riesgos Sanitarios, advirtió que hasta el momento no se ha encontrado ninguna anomalía en los expendios con venta de mariscos a menor o gran escala, ni tampoco han descubierto la comercialización de la barracuda para consumo humano. Agregó que se ha visitado a las cooperativas turísticas pesqueras que ofrecen sus productos sacados del mar a la comunidad y en prevención de que algunos estén en mal estado y se pueda desatar alguna intoxicación masiva. Advirtió que de encontrarse mariscos en mal estado, se decomisaría la mercancía y el comercio sería clausurado, además de que habría graves multas. Hasta el momento no hemos encontrado, pero si llegamos a encontrar, las sanciones van igual de los mil a los seis mil días de salario, se les asegura el producto y son sancionados. Desde Playa del Carmen, para Notivision, Lourdes Mata.